Fíjense que hace algunas semanas Se estrenó una serie en la que la hago de actor Que también me encanta Y estábamos en la cama Mi compañera de vida Y su servidor La tele La serie ¡Wow! Empezó a correr en mí una emoción tremenda Mi esposa a un lado, volteo Y mi señora con el celular Bueno, dije Algo estará haciendo Está conectando con alguien Yo creo que Pues para no quedarme atrás Saco el mío también Los dos estábamos acostados Recargados Esperando a que saliera Mi papel en la serie Le mandé un watts Palomitas azules No Cielo Ya voy a salir Palomitas azules Reina ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Ya voy a salir Ah sí, no te preocupes Estoy viendo Estoy atenta Pero lo que pasa es que tengo tantos pacientes Porque es una psicóloga muy reconocida Que pues tengo que estar atendiendo aquí las citas de mañana No te preocupes No te preocupes, ahorita lo veo Perfecto, pues aviéntatelo Está bien Dejé mi celular en el buro Sale mi personaje Termina mi personaje Siguen las citas En fin Me arrepentí de haber comprado el celular nuevo Con esa señal 5G Así se fue la noche Con una super señal 5G Al día siguiente Me levanto muy temprano Y obviamente mi señora Mi amor ¿Te viste ayer? Claro que me vi Lo que pasa es que cuando terminé Le regresé Saliste muy bien Me encantó Me hizo mi desayuno Riquísimo Como todas las mañanas Salgo destapado Hacia mi oficina Porque Pues yo no le llamo trabajar Yo le llamo diversión Voy hacia mi oficina Y voy manejando mi automóvil Y de repente me acuerdo Que tenía que platicar con ella Algo muy importante Y entonces Ya ven que los automóviles estos nuevos Traen un botoncito Que tú le picas y te dice ¿A quién quiere usted llamar? Pim Y en vez de decirme eso Me dice el automóvil Olvidó su celular en casa No ma menir mi mamá ¿Cómo puede ser posible que haya olvidado mi celular en casa? Por Dios ¿Alguna vez alguno de ustedes ha soñado Que está en un centro comercial Y está desnudo? Idéntico me pasó Al llegar al primer semáforo Volteo Y la señora de un lado voltea y me ve Y luego el del otro lado me ve Y dije Bueno que estoy encuerado ¿Qué pasa? Están viendo que no estoy conectado Me sentí total y completamente desconectado Bajo las ventanas del automóvil Y extrañamente por primera vez Me doy cuenta que estaba Escuchando el canto de los pajarillos en la avenida Wow Que bonito amaneció hoy Continúo y me doy cuenta que mi automóvil De repente se apaga En cada semáforo No me había dado cuenta ¿Por qué se apagará esta madre? Volteo y una señora con su celular Con su cara de mofle mañanero Y con razón Ella está conectada a esa red Donde yo estuve conectado ayer A la 5G Luego, luego se le ve la cara Continué Llegué a la oficina Entro Me recibe mi secretaria Y me doy cuenta Que tenía el pelo corto Que se veía muy bien Y digo Oye, ¿qué bien te ves? Patrón Hace más de un mes que me corté el cabello Perdón, discúlpame No me había fijado Llego a la oficina Me siento Y en eso suena el teléfono Y era mi esposa Amor Y volteo En lo que tomo la llamada Y en mi escritorio había un marquito Con una mujer tan hermosa Que de repente pensé Que se me había olvidado Quitarle la foto Que le ponen cuando compras el marquito Es mi señora Es mi señora Amor Que hermosa eres Y se queda callado ¿Qué te pasó? Es que estás hermosa Sí, 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 hombre Olvidaste aquí tu celular Sí, ya me di cuenta Y tienes 50 llamadas perdidas ¿Perdidas? En realidad En realidad Eran llamadas ganadas Porque había ganado Un sistema de contacto Diferente Al que me estaba acostumbrando A vivir Todos los días Y me dice Te llamo porque tus hijos Quieren invitarte a comer El día de hoy Wow Qué padre Pasan por ti a las 2.30 Perfecto 2.30 Llegan mis dos hijos mayores Vámonos al restaurante Llegamos al restaurante Nos sentamos en la mesa Inmediatamente llega el mesero Le digo Señor me puede dar la carta Por favor Ahí está en su mesa ¿En dónde? Ahí señor En ese cuadrito Espérame Pero es que Pues este cuadrito No dice nada Escanielo con su celular No traigo celular Se me queda viendo Cual si estuviera yo encuerado Cual si yo fuera un estúpido No me puedes decir No traes celular Y mis hijos Papá Papá por favor Saca el celular Hijos Pues pidan lo que quieran Invítenme Yo no tengo ni idea No traigo el celular Pidieron las primeras entradas Llegan los platos a la mesa Estiro la mano Para tomar un bocadillo Inmediatamente Uno de mis hijos Me detiene la mano Espérate papá Foto para el insta Para el que Para el insta Para el instante Me estoy muriendo de hambre Foto para el insta Foto para el insta Ya puedo tomar un pedacito No espérate Vamos a ver cuantos likes Cinco minutos después Cero palabras Dos celulares Tres personas Hijos ¿Qué pasó papá? Si trajera mi celular Les juro que ahorita Organizaba una sesión Por Zoom Para que charláramos Y nos conectáramos Pero no traigo celular Así que les voy a pedir un favor Me apagan sus cochinadas Y vamos a platicar Al estilo papá Papá Pero es que Apaguen Sus aparatitos Ahí me los dejan Y comenzamos a conversar Guau Conocer A mis hijos En realidad El más grande A unos días De partir a Japón Allá vive El segundo Platicándome los problemas De la fábrica Porque es el director De los negocios De la familia Porque papá Ya no quiere trabajar Anda de actor Anda haciendo TED Entonces Mi segundo hijo Me paga Que el avión Que los gas Bueno En fin Él es el director Nos pasamos una tarde Increíble Risas Alguna que otra lágrima Alguna que otra lágrima Un contacto real Un contacto amoroso ¿Qué nos está pasando? ¿En realidad Estamos conectados? ¿En realidad Estamos conectados Cuando utilizamos Todos los filtros Posibles Para que se nos quite Lo espantoso? Y si no Vean mis tiktoks Me veo bien guapo Veanlos Más filtros Más filtros ¿Alguna vez Se han sacado Ustedes una fotografía Comprando ropa En el tianguis? No No Qué esperanzas Qué van a decir De mí Y todas las fotografías Que ustedes ven En redes De reales Tienen los colores ¿En realidad Estamos utilizando Toda esa tecnología Para crecer Como seres humanos? ¿O nos estamos Destruyendo? Hace muchos años Tú veías Una imagen De un marciano Cuando la gente Pensaba Que había vida En Marte Y que había marcianos ¿Cómo era la imagen De los marcianos? ¿Se acuerdan? Delgaditos Ay, es que tengo Que estar delgadita Delgadita Sin un solo pelo Ay, es que Fuchipelos Cabezones Bueno Ahí todavía nos falta Ojones Y extrañamente Con tres dedos ¿Por qué con tres dedos? ¿Por qué tendríamos Que evolucionar A tres dedos? A ver Bien sencillo ¿Para qué quieres este? Pinky promise ¿Cuál pinky promise? No hay pinky promise Vámonos Paz Evoluciona Wey Evoluciona ¿Para qué ¿Para qué quieres este? Pues para el anillo De casado ¿Casado? Papá Pero qué esperanzas ¿Casarme yo? Si se han fijado Los jóvenes Casarse Papá Eso te tocó a ti Y mira Mira ¿Cómo te ha ido? Y vaya Que tengo Treinta y tantos años Y aquí está enfrente Pero bueno Ya no sirve Tampoco Pelas Me queda este Ay que feo Sí, sí funciona Porque cuando me enojo Pues como que indica Lo voy a dejar ¿No? Para que la gente sepa Desde lejos Que estoy bien enojado Este Chulada Me sirve para criticar Para escribir en la compu Una maravilla Ah, pero este No, 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 no Tres kilómetros y medio Es el promedio de dedazos En Face Tres kilómetros Este celular Mide ¿Qué será? Doce centímetros Calcúlenle para sumar Tres kilómetros y medio Echándole así Chulada de dedos Sí me quedo con él Ahora entienden ¿Por qué estaban así los güeyes? Para allá vamos Pero que volamos Y no solo eso ¿Qué tal cuando de repente Timbra tu celular? Abres el mensaje Qué bonito cuando es un mensaje de voz Porque tiene algo de intención Cuando es un mensaje escrito Pues lo interpretas también Respecto a las palabras Que vienen en el mensaje escrito Pero qué tal cuando viene Con emojis No puede ser posible Abro el celular Una carita feliz Un pastel Y un popó con ojos ¿Se habrá comido Un pastel de popó? Fue una porquería De fiesta Pero está feliz El pastel tiene Una, dos, tres Cinco velitas ¿Qué nos está pasando Con la comunicación? ¿Qué nos está pasando Con ese contacto? ¿Qué nos está pasando Con ese abrazo? Con las palabras Porque para acabarla Se me olvidó decirles Que si ustedes se fijan También en los dibujos De los marcianitos No tienen boca La tienen muy chiquita Se les olvidó Tal vez hablar Mi amor ¿Qué tienes? Estás evolucionando Pero es que dime ¿Por qué? Porque la mujer Es tan inteligente Que está evolucionando Pero De volada Y si no Observen Cómo escriben En el celular No puede ser posible Una Biblia En cinco minutos Es más Le sale humito La zona donde escriben Se borra Se rompe Se destruye Es impresionante Y las uñas Así de enormes Es una evolución Que me tiene impactado Benditas mujeres Qué bonito es esto De estar conectado Y de tantas y tantas redes Y de tantas y tantas cosas Instagram TikTok Facebook El tweet Bla 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 El celular Y dónde queda nuestra humanidad En algún lugar perdido ¿Cómo le harían a ustedes Para comunicarse Con alguien que no habla Que no se expresa Que no sabes Qué está pasando ¿Cómo le harían? Le mandarían un what? Bueno pues Mi tercer hijo Hija Se llama Fernanda No habla No habla Tiene boca No escucha Aunque tiene oídos Pero no reacciona A ningún Llamado Muy rara vez No toma las cosas Camina muy poco Y está en un mundo Donde En realidad Al día de hoy Me doy cuenta Que existe La verdadera señal Yo le doy de comer En su boca Y ella lo único Que hace Es abrir la boca No me dice Si está bueno No me dice Si está caliente O frío Pero si me doy cuenta Cuando le doy Un poquito más caliente Que le hace Si, si le alcanza a hacer Y yo Ten cuidado No le vayas a quemar Su boquita Hay que levantarla Con las manos Ayudarla a que camine Un poco Para que ejercite Un poco su cuerpo Y de repente Te das cuenta Y dices Caramba Qué difícil Es esto No me puedo Comunicar con ella No puedo Como quisiera Poderme la llevar A Disney Y que se riera Conmigo Y que anduviera En el barquito En el pequeño mundo Tarararar No No sé Qué va a pasar No sé Si lo va a disfrutar Porque cuando La llevamos al circo Llora Porque cuando La llevamos a un buen Restaurante Se incomoda Porque cuando Me meto A una alberca En el club Los niños Que son como ella Se salen Se salen Cuando la ven Diferente Porque la gente Que me mira Me dice Está enfermita Está enfermita Es discapacitada Es discapacitada Creo que el discapacitado Eres tú Creo que el enfermo Eres tú Creo que el desconectado Eres tú Porque ella En vez de decirme Papá Quiereme Papá Amame Papá Abrázame Papá Perdóname Me conecta A su red Y me dice Papá Quiere Te Amate Perdónate Porque si aprendes A hacerlo Te vas a conectar A la verdadera red La red del amor Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos